El conductor de un tráiler señaló ser víctima de un intento de asalto con uso de bombas Molotov sobre el tramo carretero Esperanza-Cumbres-Maltrata. De acuerdo con la grabación, el conductor del tráiler denunció a un delincuente de haber intentado asaltarlo con el uso de bombas, alertando de esta manera a más conductores de tener precaución sobre la autopista Puebla-Urizaba a la altura del municipio de Esperanza, Puebla. Según lo indicado, los hechos ocurrieron cuando el conductor tuvo que detenerse tras recibir el ataque por parte de delincuentes que intentaron asaltarlo. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional de Caminos asistieron al tráilero y resguardaron el perímetro.